Mario, bienvenido a esta transmisión de Tenfield. ¿Qué significa para este equipo de Cerro Largo y sobre todo para vos lo que es esta victoria en la tarde de hoy? Bueno, una gran alegría. La verdad que necesitamos una victoria de esta. Un agradecimiento grande a los jugadores, la gente que la verdad que hicieron un esfuerzo enorme. Y bueno, el otro día dimos un pasito, hoy dimos otro pasito y vamos a pelearla hasta el final. ¿Se puede decir que desde el ciclo Saralei ganaron dos partidos y tienen uno empatado? Si tomamos en cuenta el partido de entre semana. Sí, el partido de entre semana fue más mérito de Nacho, ¿no? Gordoñe, que fue el que dirigió. Es un campeonato que nos está complicando porque tuvimos que ir con todo el cuadro, con todo el cuadro suplente, tuvimos que viajar, no pudimos hacer fútbol en la semana. Pero bueno, es otro compromiso del club y esta semana no hay. Así que tenía un partido durísimo ahora con defensor, después volvamos a jugar domingo, juega defensor, domingo otra vez, con albio y después con nacional. Así que bueno, estamos en la pelea, vamos a ver qué pasa. Mario, te agradecemos y te dejamos respirar como nos pediste antes de la previa. Suerte para lo que se viene con defensor y para lo que sigue, para vos, en este equipo de Sarolar. Hay altura acá, ¿no? Tengo una voz. Gracias. Así pasó Mario Saralei, muchachos.